Y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones dictó una norma que permitirá a los usuarios confirmar la veracidad de la información sobre estándares de calidad reportados por las empresas telefónicas y de Internet. Esta medida establece que los datos de las prestadoras podrán ser verificados ahora por Indotel a través de mediciones de campo, inspecciones y monitoreo. Una nota de la entidad destaca que hasta ahora la calidad del servicio de Internet no estaba regulada y esta norma entonces obliga a las empresas a reportar indicadores de calidad por región y además de manera trimestral. O sea, con esta medida en teoría el Indotel debería poder verificar que lo que usted paga definitivamente es lo que usted está recibiendo. Si son planes 3G, 4G, que a usted no le metan gato por liebre, como dicen por ahí.